San Gil es una entidad local menor de Plasencia muy cercana a la ruta de la Vía de la Plata. Allí en 2017 abrió un albergue para peregrinos muy especial. Es el primer espacio de estas características gestionado por personas con discapacidad intelectual. Antonio es el encargado de recibir a los visitantes. Va a ser en septiembre cuatro años. El día a día, cuando viene algún peregrino o esto, se le recibe. Pasamos a recepción, le cojo los datos, DNI, y luego se le da la ropa de la habitación, la ropa de cama, le entrego la llave y la acompaño y se la abro. Y cuando no es lo, pues en labores de mantenimiento, limpieza. Consta de dos edificios principales, un antiguo secadero de tabaco que se ha reformado por completo y una nave de nueva construcción, con una forma muy particular. El albergue está ubicado dentro de una finca que pertenece a la Asociación Placias Plena Inclusión. La finca, o sea, la parcela del albergue la escribió la Junta de Extremadura para la construcción del albergue, ya que la finca es lindera con la Vía de la Plata. Camino que va desde Sevilla a Gijón y también se utiliza para el Camino de Santiago. Son aproximadamente unas dos hectáreas y lo que se hizo fue rehabilitar un edificio, un antiguo secadero de tabaco para las zonas comunes, cocina, comedor, recepción y demás. La nueva construcción simula un tren donde las habitaciones son los vagones y da la vuelta entera y dentro del edificio de zona común continúa el tren. Aunque estaba pensado para peregrinos en su camino a Santiago de Compostela, el lugar se ha convertido también en un punto de reunión para todo tipo de grupos que quieren descubrir San Gil y sus alrededores. El albergue, bueno, como está enclavado en la Vía de la Plata, el uso inicial que se preveía era que fuesen peregrinos que hacen el Camino de Santiago y van hacia Santiago y hacen una estancia aquí en el albergue. Pero principalmente lo que hemos notado desde su apertura es que lo alquilan grupos. Grupos reservan el albergue para hacer eventos, para hacer cruzo de formación y demás. El albergue, aparte de las instalaciones que tiene propias, puede hacer uso de las instalaciones de la asociación. La asociación tiene a la finca que hemos hablado de unas 14 hectáreas y tiene aulas de formación, tiene talleres ocupacionales aquí. Plena inclusión de Plasencia es quien se encarga de su gestión. A través de su centro de formación surgió la idea de que trabajaran en el albergue personas con discapacidad. El Centro Especial de Empleo Plaser, que se creó en el año 1999, tiene diferentes actividades en las que trabajan todas las personas con discapacidad intelectual. Tiene actividad de limpieza, de lavandería, tiene mantenimiento y jardines y también tiene la gestión de este albergue. Surgió como idea de que teníamos un espacio en una finca que pertenecía a Plasencia y se cedió ese espacio a la Junta de Extremadura, que construyó este albergue y nos cedió la cesión. Gracias a plataformas como esta, Antonio ha tenido una oportunidad única para desenvolverse en el mundo laboral. Antonio es un trabajador con discapacidad que adquirió una formación en gestión de datos y demás y nosotros lo contratamos para hacer el mantenimiento del albergue. Sobre todo que conoces a mucha gente y de muchos lugares, nacionalidades, de todo. Y aunque parezca curioso, te entiendes bastante bien con lo que sean extranjeros, casi todos chapurrean un poco de español. Estoy orgulloso de estar aquí, no tengo ningún problema, vamos. Porque la inclusión plena en todos los aspectos de la vida de personas con discapacidad es de vital importancia para alcanzar una integración total en la sociedad. La plena inclusión significa que las personas se incorporen a la sociedad de igual a igual, de una forma normalizada y con igualdad de oportunidades. Por eso, una forma muy buena para que esto suceda es dándoles un empleo. El trabajo de la persona con discapacidad le hace habituarse a la vida laboral, tener un día a día, un horario, cumplirlo y tener buenas tareas y un que hacer, les ayuda a integrarse en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho, igual que tú o que yo, que cualquiera. Porque todos tenemos diferentes capacidades y una de ellas es el trabajo y trabajar en el albergue. Antonio lo hace estupendamente. Un albergue único entre los existentes en Extremadura, un ejemplo de inclusión y un lugar perfecto en San Gil para seguir descubriendo los rincones más especiales de nuestra comunidad.